¿Qué es el motivo de la reunión? Bueno, el motivo de la reunión es poner a disposición del productor ganadero de la provincia las diferentes herramientas que tiene el gobierno provincial para que el productor pueda mejorar sus sistemas productivos, ¿no es cierto? El PRODAF específicamente es un programa de asistencia técnica con facilidades de acceso al crédito que lo que pone a disposición del productor es un equipo de técnicos, o sea, pondría un asesor técnico a disposición del productor para que el productor, bueno, pueda mejorar su sistema productivo. El objetivo del programa es mejorar la productividad de los campos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos convencidos que la asistencia técnica es la base de la mejora productiva del productor de este perfil. Estamos hablando de productores que tengan entre 100 y 500 cabezas, o vacas en producción, entre 100 y 500 vacas en producción, y productores de no más de 1.000 hectáreas de superficie total. Entonces, en este estrato de productor creemos que la asistencia técnica marca una diferencia en cuanto a la mejora del subsistema productivo. ¿En el caso de productores que, por ejemplo, se estén dedicando a otra actividad, ya sea comercial, profesional? El programa está orientado a productores que son productores genminos, o sea, que su actividad principal es la actividad agropecuaria, ¿no es cierto? O sea, como es un programa que tiene un componente de aporte no reintegrable, entonces, y estos fondos internacionales que son los que fondean los aportes no reintegrables, lo que buscan es el desarrollo rural y el desarrollo de los sistemas productivos. Entonces, por eso es que estamos hablando de un productor que tiene características bien definidas en cuanto al perfil del productor, y para aquellos productores que estén por sobre este perfil, el gobierno tiene otras herramientas, como el Consejo Federal de Inversión o el CFI, a través de una línea de financiamiento que el CFI tiene, y con la parte de ANR ProSAP, que también es una línea de aporte no reintegrable, pero orientado a las inversiones hechas en aquellos emprendimientos que están ligados a emprendimientos públicos hechos anteriormente con obras públicas de ProSAP, ¿no es cierto? Entonces, es una herramienta que tiene sus limitantes, pero que está funcionando, que viene funcionando en la provincia hace algunos años, y que hemos tenido importantes mejoras, ¿no es cierto? Hemos logrado que el productor, a través del apalancamiento que estas herramientas dan, vuelva a reinvertir en el campo, mejore su infraestructura, mejore implante recursos forrajeros, incorpore genética, todo en pos de mejorar la productividad del campo. ¡Gracias!